El coronavirus es una realidad, y con tu ayuda lo podemos acabar. En Cabasa nos hemos unido para enfrentarlo. ¿Cómo? Usando el tapabocas y lavándonos las manos correctamente con jabón en los lavamanos que están ubicados en las bodegas. Ahorra dinero, comprando en nuestras instalaciones siguiendo el horario del pico y cédula. Así tu tiempo no perderás. Deja a los niños y adultos mayores en casa para evitar la demora. Ingresa una sola persona por familia para realizar compras rápidas y sin aglomeración. Y para que te vayas fresco como una sandía, evita el contacto físico con otros. En Cabasa pensamos en tu bienestar. Por eso te cuidamos. La seguridad alimentaria depende de nosotros.